Entre las obras de misericordia llamadas corporales, se cuenta una que desde que yo era niño me llamó mucho la atención dar posada al peregrino, y me llamó la atención más por curiosidad que por virtud. En primer lugar, me llamaba la atención aquello de abrir uno la casa, sabiendo que desde niños lo que nos han advertido es, no abras tu casa, y si la vas a abrir, ábrela al amigo, al pariente, no al extraño. Y por supuesto, cuando se habla de dar posada al peregrino, pues se supone que ese peregrino no es un pariente mío que me está visitando, no es un amigo mío que me está pidiendo un favor, sino es precisamente el extraño, el extranjero, el forastero. Por eso me llamó mucho la atención esa obra de misericordia que la consideré simplemente como imposible de cumplir, con la inseguridad que suelen tener las grandes ciudades en nuestro tiempo. Por decir algo, en Bogotá, pensemos en los suburbios de París, pensemos en algunos cuantos barrios en Roma o en Nueva York. Toda ciudad grande tiene problemas de seguridad y nadie pensaría en estar recibiendo desconocidos. Pero esa obra de misericordia tiene un origen muy específico. De lo que se trata es del caso de aquellos que viven en el desierto y que son nómadas. Si yo tengo mi tienda plantada en el desierto y llega una persona desconocida, desconocida pero muerta de insolación, absolutamente deshidratada, sin gota de alimento ni recurso alguno, si a esa persona en esas condiciones yo le digo yo a usted no lo puedo recibir, no recibir equivale a matar. Si no lo recibes lo matas. La situación es muy distinta en las ciudades nuestras y en las condiciones nuestras. Entonces empecé a descubrir que sí que hay una manera de practicar eso de dar posada al peregrino. Y por supuesto estoy hablando de esto por la primera lectura de la misa de hoy. Está tomada de la tercera carta de San Juan, uno de los 73 libros de la Biblia, pero un libro que consta de una página cortica. Es muy muy breve, la tercera carta de Juan. Y lo que ensalza la primera lectura es que un cierto hombre llamado Gallo ha recibido a unos cristianos para él desconocidos y los ha equipado para el viaje. ha acogido y ha enviado. Pues qué hermoso mensaje, qué hermoso mensaje recordar que tenemos la posibilidad de acoger y que tenemos la posibilidad de enviar. Quizás nuestra manera de acoger, la más importante en este momento, no es tanto dejar la puerta sin llave, quizás la manera más importante de acoger en este momento. Es ese saber escuchar, entender, interesarse, recibir muchas veces la carga emocional de la otra persona, ayudarle a secar sus lágrimas en la medida de las posibilidades proveerlo también de algunos bienes materiales. Pero sobre todo es esa actitud de no encerrarse uno únicamente en su mundo, en sus intereses y en sus egoísmos. Qué hermoso llamado de abrir el corazón, de saber recibir, de saber ayudar a sustentar el dolor, la angustia, la preocupación, la pregunta, el desierto en el que otro vive. Que Dios nos haga acogedores, que Dios nos haga más de Cristo, más cristianos.